¡Oh! Esto es una basura ¡Oh! Esto es una mentira En la nariz su cuadrilla Fascistas de corazón Ahora son demócratas Las cosas que hace su dios ¡Eh! Julio Aguila Comunista de corazón Ahora cambia de chaqueta Se para y la religión ¡Oh! Esto es una basura ¡Oh! Esto es una mentira Estas son las cosas grandes ¡Muy grandes! Que ocurren hoy en España Que siempre pasa lo mismo Con los pobres que trabajan Ellos nos dicen que somos ¡Muy malos! Porque decimos la verdad Pero mientras haya Pobres y ricos Nunca podrán la igualdad ¡Oh! Esto es una basura ¡Oh! Esto es una mentira Esto es Esto es Esto es una puta basura Esto es Esto es una puta mentira Esto es una puta mierda Una puta mierda Esto es una mentira Esto es una mentira